¿Cuáles son las muertes súbitas durante la práctica de deportes? Una de las circunstancias en las que pueden aparecer las muertes súbitas son durante la práctica de deportes. Todo el mundo conoce ejemplos que ha visto en la televisión del deportista que tiene una pérdida de conocimiento y que hay veces que si no se le recupera o no se le trata de forma urgente pues puede evolucionar a una muerte súbita. En el deporte el corazón sufre un estrés durante una carrera o un esfuerzo y ese estrés puede desencadenar arritmias ventriculares. La mayoría de las arritmias ventriculares o de las muertes súbitas que aparecen en los deportistas es porque tienen una cardiopatía estructural. No aparecen en personas que no tienen ningún problema. El hecho de que la mayoría de los pacientes que tienen una muerte súbita durante la práctica del deporte sea secundaria a una cardiopatía estructural significa que nosotros podríamos identificar previamente a esos pacientes. Si un paciente tiene una miocardiopatía hipertrófica tiene una displasia ritmogénica del ventrículo derecho estudios previos podrían identificar a ese paciente que tiene el riesgo de morirse súbitamente. Muchos de estos pacientes han tenido previamente o pérdidas de conocimiento o palpitaciones o taquicardias durante la práctica del deporte. Estos síntomas previos son una alarma que deberían hacer que todo deportista que tenga una pérdida de conocimiento practicando un deporte o que tenga una taquicardia o palpitaciones buscase un especialista en arritmias cardíacas, en electrofisiología que pudiese estudiar y analizar el origen de estos problemas porque en ese análisis se puede encontrar una solución que pueda prevenir la aparición de esa muerte súbita durante la práctica del deporte. Hay veces que pruebas muy simples como un simple electrocardiograma o un ecocardiograma nos pueden dar la suficiente información como para decir que ese paciente tiene una cardiopatía de cierto tipo y tiene un riesgo determinado de muerte súbita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!